Hola, mis queridos hermanos, quien no me conoce, mi nombre es Roberto Canales, pastor de la Iglesia Bautista de San Nicolás, y es un gusto poder estar transmitiendo para cada uno de ustedes a través de este video. La idea de este video es poder platicar un poquito en cuanto a un tema que he escuchado varias veces de cristianos, y que aún yo mismo lo dije y lo he dicho alguna vez, y yo recuerdo cuando llegué a la vida cristiana, yo conocí a Cristo Jesús desde muy temprana edad, acepté a Cristo, pero luego me alejé, hice mi vida como la mayoría de ustedes que quizás nos están viendo. Y sabes, cuando yo regresé a la vida cristiana y pude entender que Dios tenía un plan para mi vida, y que Dios quería trabajar a través de mí algo específico, mi vida cambió. Y lo primero que vino a mi mente fue pensar, cuánto tiempo he perdido, alejado de Dios, a lo mejor con Cristo en mi corazón, a lo mejor siendo hijo de Dios, pero alejado de Él, pensando que era suficiente creer en Él, o portarte bien, o hacer ciertas actividades. Y el día que yo llegué a la vida cristiana, como te decía, pude darme cuenta que Dios tenía un plan perfecto. ¿Sabes? Ese mismo pensamiento lo he escuchado en muchos cristianos. Hoy en día he escuchado a cristianos decir cuánto tiempo he perdido, cuántas cosas pudiera haber hecho yo para Dios si hubiera tomado ese tiempo de entregarme a Dios desde mi juventud. Y quiero decirte esto, y quiero hablar a dos grupos de personas. Si tú nos escuchas el día de hoy, y a lo mejor alguien se ha acercado a ti para hablar de Cristo, y a lo mejor tú te has alejado de esa persona pensando, no es mi tiempo, no quiero, me habla de religión. Bueno, quiero decirte esto, no se trata de una religión. Lo que esa persona quiere comunicarte es llevar una relación con Dios, para que tú aceptes a Cristo en tu corazón. Y déjame te digo, esa persona está tan interesada en ti que quiere mostrarte quién es Cristo. Quiere ayudarte a que el día de mañana no digas cuánto tiempo he perdido. Y por eso te invito hoy a abrir tu corazón, abrir tu corazón a la palabra de Dios, reconocer, y yo creo que es fácil reconocer esta parte, que tú has pecado, así como yo he pecado. Y por ese pecado estás lejos de Dios. Y hoy Dios quiere invitarte a que abras tu corazón, y que le pidas entrar a Él, a través de una oración, simplemente abriendo tu corazón y diciendo desde tu corazón, con tus propias palabras, a Cristo. ¿Sabes qué, Señor? Sé que soy pecador. Te pido perdón por mis pecados, y te abro la puerta de mi corazón para que entres. Y sé, Cristo, que desde ese momento Él entra a ti y cambia tu vida. Desde ese momento te hace llamar hijo o hija de Dios. Pero también quiero hablar a un segundo grupo de personas. Tú, cristiano, que por mucho tiempo has dicho, perdí mucho tiempo alejado de Dios y me di cuenta cuando conocí de Él. Quiero hablarte también a ti. La mejor estás en tu vida cristiana y estás tratando de servir a Dios. Y llega un momento donde nos olvidamos de estas palabras y nos olvidamos ese sentir que tuvimos de habernos dado cuenta que perdimos el tiempo. Y ahora nos gana otras cosas haciendo que Dios no sea la prioridad. Quiero decirte esto. El tiempo es el único que no se recupera, perdón, y más duele perder y más cuando estás siguiendo a Dios. Y por eso te quiero invitar a algo. Si un día tú dijiste, perdí el tiempo lejos de Dios y hoy las cosas de este mundo como cristiano te están deteniendo de servir a Dios, cuídate para no regresar a cometer el mismo error y volver a decir, he perdido el tiempo. Porque a lo mejor la próxima vez va a ser cuando ya estemos por irnos ante la presencia de Dios por nuestra edad, por alguna enfermedad o simplemente algún accidente y darnos cuenta que aún como cristianos dentro de la iglesia también perdimos el tiempo. Te invito a orar hoy a través de estas palabras. Ya sea que tu caso sea el abrir la puerta de tu corazón a Cristo o ya sea que tu caso sea el reconocer. Estoy perdiendo el tiempo y es hora de ponerme a hacer lo que Dios me pide en su plan para mí. Te invito a cerrar tus ojos allí en el lugar donde me ves y vamos a orar. Señor Padre, gracias Dios porque volteas a vernos aún con lo imperfectos que somos, Padre. Gracias Dios porque cuidas de nosotros aún sabiendo que somos pecadores. Y yo te pido, Dios, si alguien está viendo este video y reconoce que gente le ha hablado de ti, que creen en ti a lo mejor, pero nunca han tomado la decisión de recibir a Cristo, que hoy abran la puerta de su corazón. Y si tú me estás viendo ahí en tu hogar o en tu celular o en algún lugar, hoy dile a Dios, Señor, sé que soy pecador. Te abro la puerta de mi corazón para que entres y dame esa vida eterna que solo tú me puedes dar. Y dice Dios que desde ese momento Él entra a ti. Ahora quiero hablarte a ti que eres cristiano y que ya tomaste esta decisión. Si has sentido que antes de estar cerca de Dios perdiste el tiempo y hoy te han ganado las cosas de este mundo, dile a Dios este día, Señor, perdón por cometer el mismo error dos veces y perder el tiempo. Buscaré darte el lugar que tú mereces, que es la prioridad número uno en mi vida. Y Dios dice que Él toma tu pecado y lo echa a lo profundo del mar. Señor, tú ves corazones, Padre. Te pido, Dios, por cada persona que está tomando decisiones. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecer por tomar el tiempo de escuchar estas palabras. Espero que sean de bendición a tu vida y te invito a seguir buscando de Dios. Si quieres vernos a través de Facebook o YouTube, tenemos nuestros servicios dominicales once y media de la mañana. Estamos ahorita en una serie que se llama Amigos Verdaderos, donde estamos tomando los principios de la Palabra de Dios para poder reconocer cómo ser ese amigo verdadero que Dios quiere, que seamos para los demás, cómo poder identificar un amigo verdadero en mi vida y aún cómo poder encontrar una relación con el mejor amigo verdadero que es Cristo Jesús. Gracias. Dios te bendiga. Un privilegio que hayas tomado el tiempo de escuchar este video. Un abrazo.